Y quien se me fue de cita es Quetzal. Vamos a ver a esta luchadora cómo le fue. Bueno, la verdad les puedo decir que la cita con Quetzal ha sido una experiencia muy hermosa. Pues me llevé una gran sorpresa con Arnoldo. La realidad es que es una persona increíble. Me la pasé muy bien, pero es demasiado intenso, ¿saben? Bailamos muchísimo, bailamos reggaetón, bailamos música electrónica. Traté de hacerle un regalito ahí de mi época pasada cuando yo bailaba. Me sentó en un sillón y me empezó a bailar súper sexy. Yo no sabía ni qué hacer, no sabía si reírme, si agarrarlo, si qué. Bueno, la verdad después de esta cita no sé qué irá a suceder, pero sea lo que sea, lo que decidan, de verdad la pasé igual grandioso. Y pues no lo sé, no sé si pueda seguirle el ritmo. La verdad ahora sí sentí que me comían viva. ¿Qué es que comía viva Quetzal, Arnaldo? ¿Qué tenemos entonces? Arnaldo, me la pasé súper bien. La verdad hiciste que cambiara la perspectiva que tenía en cuanto a salir con una persona un poco más grande que yo. Tienes una energía increíble. Eres un hombre muy lindo, pero, sí, ahora sí tengo un pero. Ahora sí tengo un pero. La verdad es que fuiste demasiado intenso y de repente sentí que ibas muy rápido. La verdad me gusta ir un poquito más despacio y esos bailecitos y esas cargaditas como que no van mucho conmigo. Pero me encantó con eso. Pues bueno, tenemos bateados, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bien! ¡Bateado! Y se estarán preguntando qué pasará con los bateados que tuvimos la semana pasada, que fueron hombres la siguiente semana. Los vamos a ver. Así que tranquilos y tú te sumas. Así que vámonos, muchachón. Gracias, Arnaldo. Mi querida Quetzal sigue buscando el amor. 23 años, luchadora, emprendedora, soltera y con una hija. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Son un poco más grandes que yo. Tienes una energía increíble. Eres un hombre muy lindo. Pero, sí, ahora sí tengo un pero. Ahora sí tengo un pero. La verdad es que fuiste demasiado intenso y de repente sentí que ibas muy rápido. La verdad, me gusta ir un poquito más despacio y esos bailecitos y esas cargaditas como que no van mucho conmigo. Pero me encantó conocerlo. Pues bueno, tenemos bateados, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Y se estarán preguntando qué pasará con los bateados que tuvimos la semana pasada, que fueron hombres la siguiente semana. Los vamos a ver. Así que tranquilo. Música electrónica. Traté de hacerle un regalito ahí de mi época pasada cuando yo bailaba y me sentó en un sillón y me empezó a bailar súper sexy. Yo no sabía ni qué hacer, no sabía si reírme, si agarrarlos y qué. Bueno, la verdad, después de esta cita no sé qué irá a suceder, pero sea lo que sea, lo que decidan, de verdad la pasé. Y quien se me fue de cita es Quetzal. Vamos a ver a esta luchadora cómo le fue. Bueno, la verdad, les puedo decir que la cita con Quetzal ha sido una experiencia muy hermosa. Pues me llevé una gran sorpresa con Arnoldo. La realidad es que es una persona increíble. Me la pasé muy bien, pero es demasiado intenso, ¿saben? Bailamos muchísimo, bailamos reggaetón, bailamos igual grandioso. Y pues no lo sé, no sé si pueda seguirle el ritmo. La verdad, ahora sí sentí que me comía un viva. Y es que comía viva, Quetzal, Arnaldo. ¿Qué tenemos entonces? Arnaldo, me la pasé súper bien. La verdad, hiciste que cambiara la perspectiva que tenía en cuanto a salir con una persona.